Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es un peinado así despeinado que es con tenacillas peinado-despeinado es que es mi especialidad, peinado-despeinado lo he hecho con tenacillas esta vez pero bueno veis que más o menos el efecto es el que consigo yo siempre que a mi es lo que me gusta, tener un poco de onda pero que tenga así como un ambiente así como despeinado y eso y un look de ojos que se me han puesto muy rojos porque se me ha metido sombra dentro pero bueno, más o menos se puede ver es uno de los maquillajes así que pueden servir para estos días de verano no sabemos muy bien como maquillarnos, pues yo que sé es que hace tanto calor que no te apetece ponerte nada así que llevo una base ligerita, matizada y los ojos así que me dan la sensación de que dan bastante luz así que nada, si queréis ver el vídeo pues yo encantada que no sabré bueno voy a empezar por el pelo ya me he hecho la primera división es que yo me ducho en verano a ver que tengo aquí una goma y todo en verano me ducho por la noche entonces no me saco los pelos y amanezco así ideal entonces bueno, con la tenacilla le voy a dar un poco de forma y así aunque después me recoja el pelo a lo largo del día pues tiene un poco de forma y no está así en plan no la soy un estropajo voy a utilizar esta tenacilla es de cerámica y no sé deciros qué diámetro tiene pero vamos, que tampoco es de las grandes grandes yo creo que esta debe ser una de 18 no lo sé porque no no lo pone pero vamos, es un tamaño bastante estándar y lo que hago es lo mismo que suelo hacer con la plancha pero con la tenacilla cojo el mechón, lo llevo hasta la punta y giro sobre sí mismo sobre todo pues lo que os comento para dar un poco de forma a la punta tenéis que tener cuidado de no quedaros así media hora y quedaros con el mechón como la niña esta de Youtube que fuerte y así pues me van a ir quedando tirabuzones y voy a ir haciéndonos hacia adelante y otros hacia detrás para que no se me deforme después un tirabuzón gigante que a mí eso no me gusta me gusta que quede como el rizo y que tenga movimiento y así todo el pelo os voy poniendo trocitos un tirabuzón gigante lo dejo a sentar un poco sin laca, sin nada de momento porque ahora me voy a poner el spray este tipo ondas, pero el flequillo y toda la parte superior la voy a repasar con plancha, lo que es para que se me quede todo bien bien peinado porque es que tengo unos pelos es lo que tiene, hay que acostarse con el pelo levanto un poquito para dar volumen pero sobre todo dejo un poco más plano que tenga volumen pero peinado y ahora si utilizo el face on waves de redken y voy poniendo por toda la punta y así entre medias y lo encojo como cuando nos realizamos el pelo con espuma pues lo voy encogiendo así y por último lo muevo meto los dedos en la parte de arriba y muevo todo sin sin separar la punta solamente la parte de arriba y bueno a mi este tipo de peinado es el que me gusta peinado o despeinado mi favorito y ahora ya si vamos a pasar al maquillaje ya llevo la base aplicada os cuento llevo el corrector pro longwear concealer de MAC en el tono NW20 como base me he aplicado la face and body de MAC en el tono N5 y para matizar he utilizado los polvos de Jorge de la Garza que me los han mandado hace poquito y justo hoy los he probado por primera vez este es el tono NW202 y está muy bien porque todos los polvos que yo tengo de MAC son de MAC o en general son más claros estoy un poquito más morena ahora y se me estaban quedando muy claros entonces me dieron la oportunidad de mandarme unas cositas y digo mira voy a aprovechar y tengo así unos polvos para verano la primera impresión al aplicarlo es que me ha gustado mucho a ver que tal me aguanta el resto de la tarde los brillos y demás veis es este tono os lo voy a comparar con el otro que suelo utilizar para que veáis un poquito la diferencia yo suelo utilizar los Select Serpressed de MAC que le tengo roto en el tono NC25 y estos son los de Jorge de la Garza que veis que son un poquito más oscuros quizás estos son más amarillentos estos son más beige de hecho se llama medium beige y yo noto que me favorece más así a primera impresión que me los acabo de aplicar así que ya os iré contando que tal se portan paso a los ojos aplico el primer potion de Urban Decay en el tono Eden y voy a utilizar la paleta Midnight Glow de Make Up For Ever que tiene un azulito precioso y así pues bueno voy un poquito de azul con esto y unos vaqueros que me voy a asar con los vaqueros ya veré pero ahora a mí se también va a quedar esta y veis tiene este tono azulito que me encanta entonces voy a empezar con este marcando un poquito la cuenca seguiré con esto para llegar hasta la ceja iluminaré y en el párpado móvil voy a poner el azulito dejo así el nombre para que lo veáis bien comienzo marcando un poquito la cuenca con el morado con el pincel el pincel 217 de MAC con el marroncito de transición llego hasta la ceja y ilumino con el más clarito que tiene un poquito de destello justo por debajo de la ceja con un pincel más planito y el azul maquillo el párpado móvil de esta paleta yo creo que os lo comenté en otro vídeo que grabé con ella me gusta mucho que se funden fenomenal unas sombras con otras es como si fuesen muy cremositas así entre sí y es que es una pasada entonces está guay porque puedes crear como colores nuevos con los que ya vienen en la paleta voy a utilizar un lápiz color carne este es de Catrice el made to stay inside eye y utilizo este porque no tengo ningún lápiz azul similar ni gris entonces utilizo no carne y ahora voy a matizarlo con un pincel pequeñito este por ejemplo es el Ascent Rush de Real Techniques cojo otra vez el azul clarito y matizo toda esa línea de agua para cambiarle el color con el grisáceo que viene justo al lado de ese azulito maquillo pegadito a la línea de pestañas para dar un poquito de profundidad y termino de darle un poquito de oscuridad con el pincel 218 de Make Up For Ever que es este así de punta redondita y la sombra morada del principio como muy pegada a las pestañas que se termine de integrar todo voy a utilizar un pincel de eyeliner este no tengo ni idea pone que es el número 0 pero yo creo que es tipo bellas artes y el liquid eyeliner de Jorge de la Garza que también me lo han mandado así aprovecho y ya voy probando estas cositas y lo que voy a hacer es mojar el pincel y voy a hacer el eyeliner con la sombra negra de la paleta bueno el formato de este producto no me gusta porque lo puedo dejar de pie lo tengo que dejar ahí apañado mojo el pincel y en una esquinita hago un poco de masilla masilla ni que estuéis haciendo cemento ya me entendéis y voy a trazar una línea finita no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta ¡Gracias! He empezado finita pero al final siempre acabo un poco más gorda Se me han puesto los ojos súper colorados de matizarme con la sombra Esto no me suele pasar pero tiene mucho brillo Y yo creo que se me ha metido el polvo y por eso se me han puesto tan colorados La verdad que este tipo de productos están muy bien porque podéis utilizar cualquier sombra o cualquier pigmento Y lo transformáis en eyeliner como veis, o sea que está muy bien Cojo un lápiz negro, este es de Lancome y maquillo la línea interior superior Bien pegadito a las pestañas Rizo las pestañas Y voy a utilizar de Colosal de Maybelline Bueno lamento mis ojos rojos, yo me echaría visprint pero no tengo Estas cosas siempre pasan Ha puesto súper colorado, yo no sé si es que me ha dado con el pincel Lo ves que se me ha metido un poquito de polvo de la sombra Y es que no se puede ser sensible Madre mía Vaya alergia a las totis Luego se me pasa Por último peino las cejas Y las maquillo con Brow Things Dark De Benefit Y las fijo con Brow Drama Este es el Medium Brown Este es el Medium Brown de Maybelline Como colorete hoy voy a utilizar el Hilda de Nars Con la Falchillo Y voy a broncear todo el rostro en general con los Bronzing Powder de MAC Y la brocha 130 de Make Up For Ever Que está enorme esta Que es como media cara Tengo que gozarme primero un poco como toda esta zona de aquí Y bajo un poquito hacia el cuello La zona de la nariz Y esta zona horizontal de las mejillas Y la frente Que tampoco quede súper exagerado Pero que sí que se note un poquito así como bronceada la piel Por último el labial que voy a utilizar es el Power Pout De MOA El tono Rendezvous Que es como muy natural y tiñe un poquito el labio Y es como mentolado A mi me gusta mucho Todo lo que sea mentolado me gusta mucho en estos días de calor Y hasta aquí llegaría el maquillaje de hoy Que podría titularlo Maquillaje de ojos rojos ¿Cómo ponerte los ojos rojos? Métete un pincel con purpurina Ya está Es súper fácil En unos minutos los tendrás como un tomate Bueno y espero que podáis apreciar un poco el look A pesar de mis ojos rojos repentinos Ahí veis que la verdad es que me gusta No soy muy de ponerme azules y estos tonos en los ojos Pero bueno la verdad es que da Da bastante luz Y bueno quería enseñaros así Uno de los looks que estoy llevando en estos días Porque hace tanto calor que una no sabe Cómo maquillarse o que tenga que maquillarse Y es un poco complicado Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Bueno y espero que podréis Que podréis Eso me está dando la lengua ¡Gracias!